En el mundo motor existen diferentes tipos de autos, ¿verdad? Y todos tienen las intenciones muy claras O sea, cuando ves un deportivo, te queda claro que es un deportivo Cuando ves una SUV familiar, te queda claro que es una SUV familiar ¿Pero qué pasa con esos autos que nadie entiende? Que a nadie le queda claro qué carajos es lo que son Pues hoy les tenemos 6 autos que de hecho son muy buenos Pero que han sido un completo malentendido Y nadie logró entender de qué se trataban Y en algunos casos incluso fueron un fracaso de ventas por eso Y antes de arrancar con nuestro número 1 Quiero recordarte que si vives en Perú y quieres comprar un coche Pues puedes contar con los servicios de la máxima autoridad del mundo motor Así es, escríbenos a eldiosdelosautos.com Y nosotros nos encargamos de todo Yo personalmente te voy a asesorar sobre qué es lo que te conviene Por supuesto que argumentando exactamente por qué En algunos casos puede que tengas la idea de comprar un coche Que en realidad es una puta mierda de fábrica En otros casos puede que tengas la idea de comprar un coche Que por el kilometraje y el precio con el que puedes comprar Te vas a comprar un problema con ruedas No temas porque yo cuento con todos los conocimientos infinitos para asesorarte Puedo definir el segmento donde más te conviene comprar según tu presupuesto Mi equipo y yo vamos a buscar por el mercado Y te vamos a poner las mejores opciones del mercado de segunda sobre la mesa Y lo que es mejor, vamos a negociar los precios por ti Y los vamos a negociar tan bien que va a ser como si nuestros servicios fueran completamente gratis Por último, pero no menos importante Yo y mis mecánicos locos de Quick and Better Taller Automotriz Vamos a utilizar toda nuestra maquinaria pesada Nuestros escáneres a hotel y lounge Más de 12 mil dólares en equipos que van a ser puestos a tu disposición Para poder revisar el auto de tu interés de pies a cabeza Y asegurarnos de que compres el mejor coche del mercado de segunda al mejor precio Todo lo que tienes que hacer es escribirnos a eldiosdelosautos.com Si vives en Perú Recuerda que no solamente atendemos a Lima, atendemos a todo el Perú Y si piensas comprar un auto cero kilómetros, también tenemos servicios para ti No metas la pata con tu próxima compra No sabes mucho de coches, no te preocupes Nosotros ponemos nuestros conocimientos a tu disposición Solo escribimos a eldiosdelosautos.com Y ahora si vamos con nuestro número 6 Renault Sandero RS Ok, todos conocemos al Sandero, ¿verdad? Es básicamente un Dacia todo mierdoso hecho de plástico Con un motor 1.6 litros todo mierdoso hecho de plástico Te hace 500 años básicamente En esencia es un Nissan Tida, pero todo mierdoso y hecho de plástico como el Nissan Tida Solo que plástico mierdoso francés Pero hay una versión del Sandero que apareció en el mercado para limpiar su nombre Y ni su p*** madre le tomó atención Estamos hablando del Renault Sandero RS Renault decidió tomar el 2.0 litros Nissan 4 cilindros naturalmente aspirado De prácticamente 150 cabezas de fuerza 145 para ser exactos Y ponernos debajo del capó de un Sandero Y a ver qué m*** pasa Obviamente fue glorioso Un tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora Por debajo de los 7.5 segundos Acoplado a una caja mecánica Tracción delantera Buenos frenos El coche se mueve y se maneja bien No tiene nada pretencioso como suspensión trasera independiente Ni una transmisión con red matching No, simplemente es un coche barato con más potencia que un coche barato Y en realidad el coche debió ser un completo éxito Un excelente rendimiento de combustible gracias a ser liviano Una excelente performance gracias a ser liviano Buen equipamiento Y sobre todo un precio espectacular El Sandero RS en los mercados donde inicialmente estaba disponible Costaba más barato de comprarse un Nissan Versa de mediano equipamiento Pero fue un fracaso total y absoluto Y es que nadie entendió la fórmula Los clientes tradicionales de Sandero Personas con poco presupuesto para comprar un coche Y por eso compran lo más barato que puedan comprar Tratan de no irse por un chino Así que se van por un Renault Porque todos los demás en marcas tradicionales cuestan más Al ver el Sandero RS veían un carro muy bonito Pero con un motor 2 litros que los espantaba Decían ¿Cuánto me va a consumir de combustible este coche? No, 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 gracias Me quedo con el viejo 1.6 Y aquellos que realmente podían apreciarlo Simplemente decían ¡Qué puto asco un Renault! Y es por eso que el Renault Sandero RS quedó en el olvido Algo así como esa chica de la secundaria Que era muy tímida Usaba lentes y la falda hasta los tobillos Nadie se daba cuenta Pero debajo de esa falda había tremendo gente, papá Nunca lo sabremos Nunca lo sabrás Es probable que ni ella lo sepa Pero era un jodido diamante en bruto Número 5 Honda Fit El Honda Fit saben que es uno de mis coches favoritos De toda la historia de la humanidad Estamos hablando de la última generación del mismo Antes de que para Latinoamérica decidieran cambiarlo por el WRB Que es básicamente un Fit antiguo Con plásticos a los lados y levantado Pues el Honda Fit nos trajo en 2015 Una generación que realmente varía mucho la pena Su 1.5 litros VH Es básicamente el mismo motor del 1.5 turbo del Civic Solamente que no tiene el turbo Pero tiene una muy buena entrega de potencia Y una configuración del Vitec gloriosa 132 caballos de fuerza De 0 a 100 kilómetros por hora En 8 segundos Lo hacían inmediatamente El subcompacto más rápido del mundo De todo el segmento El más cercano estaba en los 9 segundos Y era el más a 2 con caja mecánica Así que este coche se reventaba En cuanto a aceleración a todos los subcompactos El problema es que Ni siquiera Honda entendió lo que Verga será el coche Cuando tú vas a hundir al concesionario A la agencia a buscar un subcompacto Vas a abrir la puerta Y vas a hacer algo así como que Hola señor Vengo a buscar un subcompacto Anoche me cortaron los huevos Así que hoy amanecí con ganas De que me sodomicen 4 negros Y es por eso que voy a comprar Un Kia Picanto Un Hyundai i10 Un Fiat 580 O alguna mariconada por el estilo Honda te puso una opción sobre la mesa Y era el Fita El Fit hasta tiene nombre gay Fit Todo lo Fit es gay Y se han dado cuenta de eso ¿Verdad? Las cosas ya no se llaman light Ahora se llaman Fit Imagino que es una forma Un poquito más digerible De decir extremadamente maricón Y cuando el mariconcito promedio Se acercaba al Fit Le gustaba mucho Lo veía con su equipamiento Y sus asientos que se doblan A diestra y siniestra Para que sus 7 negros Lo puedan empotrar Contra las paredes del colche En la parte interior Perfecto hasta ahí ¿No? Tengo espacio para mis proteínas Y mis barras energéticas Y de pronto bang Honda le decía Perfecto ¿Quieres uno? Llévatelo por 17 mil putos dólares Precio promedio En el continente americano What the motherfucking fucka ¿Quién pagaría tanta plata Por un Kia Picanto o Morning Que adelanta en lugar de decir Kia Dice Honda O sea está bien Honda vale más que Kia Pero tanta más plata El precio promedio De un Kia Picanto o Morning Es de algo de 10 o 11 mil dólares Casi el doble Solamente porque es Honda Si es un coche Con muy buena performance Pero aquí está el problema Honda no lo sabía Porque son estúpidos El problema del Honda Fit Siempre lo he dicho Va a ser que fue un coche Que se promocionó Como un coche subcompacto Económico de bajo consumo Y cuando su público objetivo Que buscaba un coche Compacto económico Y de bajo consumo Iba a verlo al dealer Concesionario de agencia Se topaba con un precio Pues que no podían pagar Pero Honda Fit Era mucho más que eso Honda Fit Era el subcompacto deportivo Que Honda no quería tener Y parecía que no quería promocionar Así que en lugar de montarlo En la publicidad Como el Honda Fit Es el deportivo más barato Del mercado Lo montaron como el Honda Fit Es el subcompacto maricón Más caro del mercado Bank Obviamente no lo compró Ni la abuelita Que Dominic Toretto Entregaría por correr Número 4 Número 3 Nissan Teana O Zafir A mi me encanta este carro El Nissan Teana Viene con un motor 2.5 litros V6 Motherfuckers De prácticamente 190 caballos de fuerza Ok En su momento Este coche Fue un fracaso Rotundo De ventas Y actualmente Los puedes conseguir Muy baratos En el mercado de segunda Y tu me dirás Y tu me dirás Pero actualmente Quien tiene un sedán Grande Familiar Con motor V6 ¿Verdad? Es como que no me interesa Tener tanto consumo De combustible Mejor compro un motor turbo Y voy a tener la deportividad Estás mal Eres estúpido Así que escúchame El hecho de que tenga 6 cilindros No quiere decir Que sea un motor masivo De 4 o 5 litros Sigue siendo un 2.5 litros Solamente Pero a diferencia De cualquier 2.5 litros Naturalmente aspirado promedio Este genera Mucha más potencia Que al mismo tiempo Tiene más torque Desde abajo Así que el peso extra Se ve bien equilibrado Con el torque El consumo del Teana Zafir Realmente no es mucho más alto Que el de un Jetta 2.5 cilindros No es un coche gastón Para nada Pero a diferencia De ese Jetta O de muchos otros coches Con motores similares En el mercado Tiene buena potencia Para la época Era imposible concebir Un Mazda Con un motor 2.5 De inyección directa Con 190 caballos Prácticamente Con 4 cilindros En esa época Eso no existía Estamos hablando del año ¿Qué? 2009 o 8 Esto era lo último En tecnología de inyección Damas y caballeros Y Nissan lo hizo perfectamente bien Sin embargo Nadie entendió la fórmula Todo el mundo dijo Ey es un carro barato de comprar Pero viene con un motor muy grande Nos va a consumir mucha gasolina Mejor compre un Accord O un Camry Que no digo que sean malas opciones Por supuesto Por algo son los reyes del mercado Y nadie puede decir Que no ha escuchado Del problema de transmisión De este coche Pero para los precios Con los que puedes conseguirlo En el mercado de segunda Es un coche incomprendido Totalmente Que nadie entiende Y que todo el mundo cree Que consume un montón de gasolina Cuando en realidad Es un noble Nissan Más del montón Que cuesta barato de mantener Y barato de andar Pero se ve bonito Y es amplio y cómodo Número 2 Toyota GT86 Y Subaru BRZ ¿Alguna vez ha salido con esa chica Que usa casacas de cuero Tatuajes Tiene un peinado medio raro En donde tiene un lado El pelo corto Y el otro largo Que básicamente se comporta Como un hombre Y asegura que se ha cogido A 400 tipos Y tú vas a hacer su 401 Desde el primer momento de la cita Pero una vez que la conoces Descubres que es una dulce mujer Que en realidad No ha tenido prácticamente Ninguna clase de experiencia sexual Pero ese personaje Que ha creado De su forma de protegerse De los hombres Que cree Y le romperán el corazón Pues eso Perras Es el GT86 Y el BRZ Este carro tiene un escudo Para defenderse de los haters Y ese escudo es un look Se ve super increíble Se ve super deportivo Se ve super chévere Toda la gente aplaude No, si El GT86 se ve puta madre Debe tener como 800 kb de fuerza De hacer de 0 a 100 km por hora En medio fucking segundo Pero aquel que lo conoce Aquel que sabe Lo que hay debajo De su cara bonita Sabe que este es un coche Que tiene mucho más que entregar Que una simple apariencia De deportivo veloz Este coche Ni siquiera es rápido Para empezar BRZ y GT86 De primera generación Son coches que vienen Con un 2.0 litros boxer De 200 caballos solamente De tracción posterior Los dos Que cuando acoplados A caja manual Logran de 0 a 100 km por hora En 7.4 segundos No es un auto rápido Lo que si es Es un auto divertido Es un auto reptante Si eres amante Del drift Y de perder tracción A bajas velocidades El descontrol Controlado El GT86 Y el Subaru BRZ Son para ti Este carro Te va a hacer pasar Los momentos más bellos De conexión humano Máquina Te elevará a los cielos Entre orgasmos De combustión Y derrape A 30 km por hora Y muy probablemente Todos te juzgarán Por cómo se ve Y dirán Tiene un deportivo Porque se ve deportivo Pero a la hora De acelerar a fondo Dirán Ah que puta mierda Y muy probablemente Todos en la comunidad De los amantes del mundo motor Alguna vez hemos dicho Ah que puta mierda El 86 No jala nada Pero la verdad Es que todos sabemos Que es un dulce conejito saltarín Que todos quisiéramos Tener en nuestro garage Algunos entendemos la fórmula Solo que no nos da La gana de entenderla Y los que no la entienden Es porque simplemente No sabe Lo que es el goce Lo que es lo glorioso De poder derrapar A bajas velocidades Con un coche Sin el miedo a chocar Pero al mismo tiempo Con toda la diversión Eso es lo que te entrega El GT86 Y el BRZ Y yo lo aplaudo señores Y así llegamos A nuestro número uno De este video Princesitas Estamos hablando De la Porsche Cayenne Porsche Cayenne Es sin lugar a dudas El carro menos comprendido El más incomprendido De la historia De la humanidad Cuando salió Por primera vez Allá por el año 2005 2006 Todo el mundo dijo Y me incluyo Que carro tan feo Carajo Una camioneta Desproporcionada Espantosa Parecía un sapo Pero lo único bonito Que tenía Era un emblema De Porsche adelante ¿Quién querría comprar Esa mierda? Pues resulta Que muchísima gente Los puristas Amantes del mundo motor En su momento dijimos Este coche cagón Ha venido a cagar Una de las marcas Más impresionantes De la historia De la humanidad Una de las marcas Que más idolatramos Con una camioneta Mamabana Aburrida Torpe Y de un look Despreciable Pero lo que no nos dábamos cuenta Es que Porsche No había hecho Simplemente un SUV Por tener un SUV Y vender más Y ganar más plata De hecho hizo una máquina Con capacidades Pero al mismo tiempo Con toda la experiencia De un Porsche Si puede que el diseño Sea espantoso Pero ¿Qué diseño de Porsche No era espantoso Durante esos años? Con los raros faros Que tenían como una cuña Sobresaliendo a los lados Serían horribles Sin embargo En los interiores Tenías todo el lujo El confort Y la deportividad Que transfiere Y transmite a un Porsche El motor que tenías Era un V6 3.6 litros De los El motor V6 Es de los más confiables Que haya existido En la historia De producción De los coches Incluso El posterior 3.6 litros V6 Es un coche Extremadamente fiable Nunca se malogra En Porsche Cayenne Y si te ibas por la S Y el V8 Tenías un coche Que jalaba durísimo Y la GTS Se ve espectacular Pero nadie comprendió Que Cayenne No solamente era una Mamabana De lujo Y muy cara Para hacer una Mamabana No era una RAV4 Que costaba el doble De una RAV4 No De hecho tiene un excelente Sistema de doble tracción De hecho hay muchas De estas Cayenne Viejas Que actualmente Las modifican Para hacer travesías De todo tipo Y rinden Caminan muy bien Hasta hoy Porque es un coche Que se hizo para durar Para irte a meter Al fucking Paris Dakar En un coche de producción Y realmente poder apreciar Toda la competencia Sin miedo a nada Y con todo el lujo Que un Porsche representa Señores Porsche Cayenne Fue un coche para árabes Antes del auge De los árabes Pero nadie lo entendió Solamente vieron su look feo Y que era una camioneta En una marca de deportivos Y es por eso Que yo creo Que la primera generación De la Porsche Cayenne Damas y Caballeros Es sin lugar a dudas El coche más incomprendido De la historia De la humanidad Dicho esto Suscríbete si te ha gustado Este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido Brutal y glorioso Jugoso Y simpático Del Dios de los Autos Chao Subtitulado por Jnkoil